Ah, es distinto, es distinto. Te dicen que se acaba el mundo. Uy, qué tema, Dios mío, qué temazo. Y que te salvarás tú y un hombre. Te dan tres alternativas a elegir. A. Jorge Garrido. ¡Ah! B. Dando un beso así que no está viendo porque el Jorge es total. B. Fernando Alarcón. Ah, otro, otro total. Que va a estar mañana con nosotros los viones sin censura de Mentiras Verdaderas. Y C. Eduardo Ravani. ¿Con cuál te quedas para preservar la especie? Ah, no, puedo ser mi hijo. No, porque tienes que preservar la especie. No vayas a decir lo que una vez digo una vez, mi chico. Claro, el papa. No, no, es para preservar la especie. Tienes que elegir entre Jorge Garrido, a lo que te manda la salud también, Fernando Alarcón y Eduardo Ravani. Te digo algo, con ninguno tengo mala onda. Con los tres tengo buena onda. Con lo mismo tienes que elegir uno para allá, tú sabes. Los tres me caen bien. De lo que me ha tocado conocerlos, me caen bien los tres porque conmigo han sido tremendamente buena onda. Pero voy a seguir la regla de con el que he compartido más, incluso laboralmente. Que la aclaro, la señora, por favor, no se pase ni una película. Pues un juego con Fernando Alarcón. Con Fernando Alarcón. Sí, sí. Se escucha desde aquí el grito de Fernando Alarcón. ¡Bien! Va a ser Fernando Alarcón.